No sé aquí cuál. ¿Cuál es el nombre de este lugar? León de Judá. Muy bien. Miren, estamos en el bazar León de Judá y estamos en busca de los pantalones de los niños. Con permiso. Estamos en busca de los pantalones de los chicos. Miren que no sé qué se me han hecho, que por ahí andan. Yo creo que ya vieron más de alguno para poder comprarlo. Vamos a ver acá si encontraron o no encontraron. Vamos a ver con los pantalones porque aquí nos están dando un poco más barato. Muy bien. Así que vamos a ver si encuentran las tallas. Buen provecho. Gracias. Así es que vamos a ver si encuentran las tallas. 14, 13, 16, 12. 12, 16. Esto siempre es del bazar León de Judá. Correcto. Aquí vienen ropa de calidad. Ya hemos comprado anteriormente acá. Sí, porque no nos alcanza en... Vamos a ver entonces. Sí, este. Ahí pasen vos. ¿Quieres mostrar otro estilo? ¿En qué color? No sé si es negro. Yo quiero... Este es 28. Mira qué bonito está ese pantalón. Este está bien bonito. Está bien bonito. Y es Adidas, mira. No, pero eso lo pueden probar. No, así ves aquí en la cintura. Lo hago aquí, mira. Este tiene la mano. Miren, la cosa es que ese es alicrado. El alicrado les queda. Y ese les acomoda. Ay, van a andar bien estiradito estos chifotes. Es alicrado para andar cuidado. Ese azul le gusta este chifote. ¿El suyo? Sí, yo. ¿Cuál te gusta vos, Avisaí? Vaya, ese. ¿Cuál te gusta? Ah, está bueno ese. Sí, un color. Y este es una talla menor. ¿Qué talla es, señor? Los chicos están emocionados por sus pantalones. Observen el rostro. ¿Un treinta de estos? ¿Un treinta? Un treinta. ¿Un treinta ahí tenés? Yo lo veo muy delgadito. Ay, nosotros ya están las vamos a hacer. Y nosotros, ¿cómo las tenemos ustedes ya asfixiadas? Un treinta entonces. Un treinta de estos. Ay, disculpen hoy. Es que yo los veo muy chivillitos. ¿Y todos están todos secos estos? No, pero les van a quedar muy sexys, puro, puras mujeres. Hay que comprarles unas vitaminas que llaman engordino. ¿Qué dicen diferentes? Mami, de este, solo de este está. Mami, no, siento que te vas a ver demasiado sexys. Mami, no, mami, no, mami. ¿Y a este? Ay, pero ese está chivo, dice ahí. Mira este color también. Pero se lo pueden tallar, se lo pueden tallar. ¿Se lo puede tallar? Sí. Mami, no me la talla de aquí, en Chile. Sí, les dijimos que vengan bañados estos hipotes. Vienen bien bañados. Mira, mira, yo lo veo. Es que muy chocado me va a quedar. Ajá. ¿Y vos ya elegiste el tuyo, Neville? Sí. El 28 y el 30. También el 30. El 30, pero azul la necesito. Azul, decirle. Felipe, ¿ese es el que le gusta a usted? No, sí, bebé. Mira, este es 30, mira. ¿Ese es el que le gusta a usted, Felipe? Un 32, por favor. Un PAMS. ¿De cuál PAMS? ¿De cuál es? De los que son tipo yo, ¿qué quiere usted? Ajá. Ay, ay, bueno. Para este son 30. Vaya, este sí. ¿No, 32 para ti? Ah, ese está bien. ¿Ese está bien para ti? Sí, ese está bien. Este está, ese para mí. Este está bien. Mira, este es otro 30. Este es otro 30. Este es otro 30. O sea, no, este ya lo había visto. Doladito para mi bolsa. Entonces, uno que sea 32. ¿Y a usted no le gusta ninguno, Felipe? No, a 32 le va a quedar flojo. Es que este cipote, pero... Pásenme. Pásenme para este, por él. Ese es para mí. Sí, yo sé, pero... Ah, no, este es chico. Ah, sí, no, ese... Sí, pero esos son muy grandes, mira. Sí. Muy chiquitos. Muy grandes te va a quedar. No, pero no sé que queda bien, Felipe. ¿Señá? No hay más pequeños para él. Ah, mira ese. Ese está bonito. Aunque me queda ahí también. No, pero ese no. ¿Por qué no? ¿Y este qué precio tiene? ¿Y este en qué precio anda? No me quieren comprar a mí. El PAMS está cómodo, ¿qué? Espérate, a veces preguntaba a David, porque había un dedo precios. ¿Me enseñarle cada uno para ver? Está bonito. Está bonito. Pero a vos no. No, pero para él no, 28 es mucho. Usted es un 26 o un 20. Echazo, vosotros. No, pero no, 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 no. Este es 28, este pantalón. 28 es. Sí. ¿Ya se puede una talla de los pantalones, estos niños? ¿Se va a pasar? Den permiso, por favor. Mire, ve. Hablame bien, por favor. Aquí está. Mami, le hablan. Espérese, amor. Ya ve, ya viene. Es que el 26 de esos hasta ahí no va a quedar. ¿Eh? Tiene el medio reducido. ¿Ya ve? ¿Sí cree que se lo pueden probar? Este sí pote a usted. No, 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 no. Este sí. Vale, este dice para él, ve. Sí, este está dicho. ¿Y qué precio tiene este? A ver, ¿qué? ¿Este? Que te presten a nosotros para que les mostren lo. ¿Ese rojo? ¿Este? ¿Este es mío? El otro pan. ¿El otro pan? ¿Es que cómo? No hay en la playa. Aquí están. Ah, 7 sale ese. Está bien, está bien. ¡Uh! Esto es igual. ¿Pueden cambiar? ¿Pueden regular? ¡David! Sí, también. ¿Ahí ven? ¿Y esta es igual? Vaya, entonces, lo van a cambiar, dice. No, 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 no. Es el pantalón. Este es igual, parece. ¿Y con el qué? Bueno, por lo menos uno. Vale, está bien. Te lo ganaste. ¿Y qué talla es la tuya? 30, 32. ¿32? 32. Pero para adulto. ¿Para adulto ya? Sí, para adulto. Sí. Vamos a ir. Pues, ya están estos cipotes con su estreno. ¿Para el 24? ¿Este? 32. No, pero este es para cipotes. Pero es para ellos. Pero es de 31. ¿No quieren lona? Ah. ¿Pero es que tira, ma? Está muy chiquito. Es puro choricito que vamos a ver. No, pero está muy cuidado. No, pues no, tiene que ser un 34. 34. 34. 34. O 36. Fíjate. Es que estoy en cabalas. La forma. Seguro en el dedo, pero con el dedo. ¿Qué? A este lado, mirá. Pero no. Pero me va a chavar. 34. No, no tendrá por ahí. No, no tendrá por ahí. No, pero yo digo a los de mujer. Ah, sí. Todo esto es de 34. 32 en este, pero bueno, lo que les va. Mira esto. No, pero... Este es 34 Ya ves que según las marcas varían tallas Este está bien ¿Cuál era? 34 ¿Cuál era? Adidas ¿De Lona? No, Lona ¿De Lona? ¿Se le salió? ¿Está bien? ¿Baja yo? ¿Está bien ese? ¿Cuánto es con todo? ¿Los chicos? ¡Láganos! ¡Láganos! Ya se fueron con sus pantalones de lo emocionado Acá andan los niños A ver cuánto nos sale en eso Ahí andamos alegrando estos chicos Ahí va el billetudo ahorita Acá lleva el billetudo Ahí va el mero mastizo El que lleva el billet Ahí van los niños bien felices Con sus estrenos ya completos Ahí estamos Ahí va este El del monedio a pagar Si ustedes también quieren comprar Por variedad o por unidad Pueden visitar el bazar León de Judo Estamos en el mercado Y estamos en las aventuras de Monchito En el sagrado En el sagrado Y vamos alegrando a estos puentes Con su estrenos Yo lo voy a grabar a la buqueda Hola, hola Y él es el encargado, don David Ahí nos busca las aventuras de Monchito ¿Se acuerdan? ¿Cuánto estamos? ¿Es el rango que le ha hecho? Sí, es el rango que le ha hecho ¿Se acuerdan? Sí, es el rango que le ha hecho ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y excelente atención La que dan aquí En León de Judo Se observan Hay variedad de ropa Tanto para mujer Para niños Caballeros Y diferentes Y diferentes Y diferentes ¿Se acuerdan? Y diferentes ¿Que están las a veces? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Quedan que esté en verdad ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? estrenos y gracias al al salvador departamento 15 las aventuras de monchito y gracias a dios primeramente gracias a dios muchas gracias bendiciones en algún momento primero dios llegamos a monetizar entonces ese dinero lo vamos a ocupar para obras sociales vamos gracias ya voy a buscar también para mí arriba la selección las camisas hoy vamos por los pantalones y y y y y y y y No importa que no sea la camisa, solo una o una o dos saquen, solo dos, solo dos, no saquen para, solo dos. No importa, no importa que sea la camisa. Hachate, hachate, hachate. Vaya, se van al canal. Andi es riquísimo. Hay que pedir para el camino. Por favor. Ayúdennos, por favor. El Salvador del departamento 15, las aventuras de Monchito. Dime en el plan like. Que te suscribes, por favor. Ayúdennos, por favor. Venimos a comprar, por favor, haga una colaboración. Colabore. Colabore porque es para la Teletón. Para eso va a ser. Que nosotros el dinero no lo vamos a ganar. Mami, que colabore porque es para la Teletón. Sí, así es. No, es que tu sonido hay que agregar. ¿Quién es el Teletéa? ¿Quién es el Teletéa? ¿Quién es el Teletéa? ¿Quién es el Teletéa? No, es que hay que agregar. El Salvador del departamento 15. No es un sitio allá que me dejó la partida. ¿Quién es el Teletéa? Nada, es que aquí nos las ... ...que estaba en la cama. ¿Y lo que estaba en la cama? ¿Y lo que estaba en la cama? ¿¿Y lo que estaba en la cama? No, no, porque ya no se dan la cama. Por favor. ¿Que no se dan la cama? No, no, a la cama ya se dan la cama. Todo el tiempo que salgo en la cama. No le dieron un alto lago ya. No más. Y ya comenzamos con estos hipotes. Gracias. Adiós. Y yo así ve. Y yo así ve uno. Para allá. Bueno. Estamos con las aventuras de Monchito. Ya casi sin evitando las cosas. Para estos chicos. Aquí ya. Por el pelo. Para el día 24. Ya estos efectos ya pierdes. Están ahí. Pues amigos. Ya venimos del día 24. El recorrido al mercado sagrado corazón. Ellos ya tienen su ropa. Y gracias a Dios. Nos alcanzó el presupuesto. Y la verdad que es una ropa fina. La que compramos. Nos dieron precio. ¿Verdad? Entonces niños. ¿A quién le vamos a dar las gracias? Gracias. Y primeramente a Dios. Porque hizo. Que esto fuera una realidad. Ahí estamos amigos. Nos vemos en la próxima aventura de Monchito. Y recuerden darnos un like y suscribirse y compartir. Porque eso es necesario para nosotros. Hasta luego. Adiós. Gracias.